A mis amigos les adeudo la ternura Tantas palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia De tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Un corazón A mis amigos les adeudo algún enfado Que perturbar alguna vez Nuestra armonía Sabemos todos Que no puede ser pecado El discutir alguna vez Por la tarima A mis amigos A mis amigos le garé cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados De un poema Mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Amigo mío Si esta copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural Serás plural Porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos En el alma En el alma No se lleva a los amigos A la más violenta Porque el amor No se lleva a los amigos Gracias por ver el video.